Hola, ¿qué tal? Te saluda de nuevo Diana Cifuente. Tratamiento para la gota. La gota es una enfermedad metabólica causada por el exceso de ácido úrico en tu sangre, la cual suele ocasionar hinchazón, inflamación, sensación de quemor y crisis de dolores intensos. Para controlar y contrarrestar estos síntomas, implementa las compresas de agua fría. La aplicación de frío sobre la parte afectada es un buen remedio casero para aliviar el dolor de la gota, pero sobre todo para reducir la inflamación y la hinchazón. Colócate una bolsa con hielo o en su lugar humedece una toalla con agua fría y colócatela directamente sobre la articulación durante 15 minutos aproximadamente. Puedes hacerlo dos veces al día. Número 2. Cola de caballo. Esta planta se ha utilizado por ser un estupendo depurativo natural, por lo que es buen remedio natural para el tratamiento de enfermedades como el reumatismo, la artritis y la gota. La ingesta de la cola de caballo te ayudará a eliminar el exceso de ácido úrico a través de la orina y al mismo tiempo aliviar el dolor, gracias a que es un antiinflamatorio natural. Prepara una infusión añadiendo un puñado de cola de caballo seca en un litro de agua hervida, déjalo por 5 minutos y luego tómate 3 tazas al día 15 minutos antes de las comidas. Número 3. Semillas de apio. El apio ha resultado ser uno de los ingredientes naturales más efectivos para combatir los dolores asociados con enfermedades como la gota y el reumatismo. Se ha destacado concretamente que las semillas de apio tienen la capacidad de reducir los niveles de ácido úrico en la sangre, gracias a su potente antiinflamatorio. Coloca un litro de agua en una olla, cuando esté hirviendo agrégale una cucharada de semillas de apio y deja hervir por 5 minutos. Luego retira del fuego y toma 2 tazas al día, 30 minutos antes del almuerzo y 30 minutos antes de la cena. Número 4. En una olla coloca medio litro de agua, cuando comience a hervir agrega 3 ramitas de perejil picadas, media cebolla y 2 hojas de repollo picadas. Esperas 3 minutos más y retiras del fuego, luego toma una taza 30 minutos antes del almuerzo. El resto del agua la puedes guardar en el refrigerador y utilizarla al día siguiente. Si la información que acabas de escuchar en este video te ha sido útil, por favor dale pulgar arriba y compártela con una persona especial para ti que también tenga este problema. Recuerda que día a día estoy subiendo distintos videos con temas diferentes. Para tener acceso a mis videos solo suscríbete a mi canal, es totalmente gratis, además puedes dejarme tu comentario al final del video que con todo gusto te lo responderé lo antes posible. Se despide de ti tu amiga Diana Cifuentes, hasta pronto.